¡Muy! Quiero recordar las viejas canciones Cochinillo, pavo en el rasero Ronde aquel que destila en mi vida Conejillo y simple pavonero Que me dejen la vida tranquila La primera entradita que el amor tiene Buenas noches, madama, buenas las tienes A la segunda noche me dijo al oído Buenas noches, madama, ¿cómo le ha ido? A mí me ha ido bien, adiós, las gracias Que tengo preparadas las calabazas Esas calabacitas yo no las quiero Que me han dicho que tienes amores nuevos Esos amores nuevos te han engañado Te han puesto la cabeza pa'l otro lado A mí no me la miran tan fácilmente Donde la tengo ahora, la tendré siempre Cuando vienes a verme, vienes pa' tu pared Que me estoy desnudando para acostarme Si te estás engañando, vuélvete a vestir Que muchos malos ratos paso yo por ti Si pasas malos ratos me los perdona Para eso soy la dueña de tu persona Si tú ha de ser la dueña de mi persona Ven acá y darte un beso blanca paloma Eso de darte un beso no me conviene El día que sea tuya aquí me tiene El día que sea tuya te lo prometo Que te gasto la cara dándote beso Tuvimos la oportunidad de estar por aquí Pero en este caso con la Escuela Municipal de Fortuera de Tacoronte Pues se forgan amistades Se forgan pues estos intercambios Que al final lo que llevamos No solamente nos llevamos la música Ha sido el cariño de la gente Y de hecho pues si no me equivoco Pues allá por el mes de noviembre Tenemos también nosotros A la agrupación noroeste guiense Allá en nuestro municipio de Tacoronte Hemos comenzado pues con un tema Que todo el mundo conoce El pasacate Y vamos a continuar Lo vamos a hacer también con esa unión Tan famosa de tres bailes Que tenemos en Tenerife también Como es el tanganillo Santo Domingo y Tejarate Con cariño para todos Que suena en la guitarra Si lo que en brillo Si lo que en brillo Si lo que en brillo Que te evidencia que esté plantando millo Plantando millo Plantando millo Y en el kiki cuando se mete un brillo Se mete un brillo Se mete un brillo A la fuente mi niña Sola no vaya Sola no vaya Sola no vaya Porque el mago es muy bruto Y todo lo atraya Y todo lo atraya Y todo lo atraya Señores bailadores Pongan cuidado Pongan cuidado Pongan cuidado Porque ya el tanganillo Se ha terminado Se ha terminado Se ha terminado Santo Domingo De la calzada Llévame a misa De madrugada Paloma blanca Pluma amarilla Tú me das muerte Yo te doy vida Santo Domingo Domingo santo Llévame al cielo Bajo tu manto Si me quisieras Me gastaría No vice Muestra divina Muestra divina ¡Gracias! Mírese pa' acá, chamaría, mírese pa' allá, yo sé Y el cañito pan que tenía, se lo comió el perején Chamaría no va al baile porque ya José no tiene Porque no le da la vuelta como la demás mujer Mírese pa' acá, chamaría, mírese pa' allá, yo sé Y el cañito pan que tenía, se lo comió el perején De letra propia del grupo Y que lleva ese estilo de bailar las tres folías un poco diferente Para todos ustedes, folías a la tierra Canta canario, canta canaria tu tierra Y demuestra Y demuestra tu valía Que tu canto alegra el alma Y tus notas me da un vida En tu canto, que tu canto alegra el alma Canta canaria tu tierra Y demuestra tu valía Hoy cantar unas coplas En tierra les gana un día En tierra En tierra les gana un día Y mis lágrimas brotaron Eran las dulces folías Y mis lágrimas brotaron Y mis lágrimas brotaron Eran las dulces folías Oí cantar unas coplas En tierra les gana un día En tierra les gana un día Son ocho perlas Son ocho perlas preciosas Moldeadas por el mar Al arrullo de las olas Moldeadas por el mar Al arrullo de las olas Nacidas de los volcanes Son ocho perlas preciosas Moldeadas por el mar Muchas gracias Moldeadas por el mar La retana con su aroma Y las nubes con su manto Te perfuman y te duermes Como cuando yo te canto Y la nube con su manto Es tanto lo que te quiero Es tanto lo que te quiero Si me pide las estrellas Moldeadas por el mar Moldeadas por el mar Te pido permiso a Dios Moldeadas por el mar Y su asielo por ella Y me pide las estrellas Moldeadas por el mar Moldeadas por el mar Moldeadas por el mar Moldeadas por el mar Y me pide las flores Moldeadas por el mar De mi alma Dicen que no soy canario 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 Desde el día que nací, las canciones me acompañan, cantando bajo la vida, sin pensar en el mañana. Cantando bajo la vida, sin pensar en el mañana, no vaya a ser que la muerte. Se quiera ir de parranda, se quiera ir de parranda. Sin pensar en el mañana. Me quiero morir cantando, al arullo de la vida. Me quiero morir cantando, al arullo de la vida. Y allá en la puerta del cielo, de parranda me reciba. Se quiera ir de parranda, me reciba. Al arullo de la vida. Desde el día que nací, las canciones me acompañan, sonidos y melodías. Desde el día que nací, las canciones me acompañan. Desde el día que nací, las canciones me acompañan. Se quiera ir de parranda, se quiera ir de parranda. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.